La última vez que la U enfrentó al campeón de la Copa Sudamericana fue un 12 de mayo del 2021, partido de vuelta por fase de grupos de la Copa Libertadores. En la ida, los merengues perdieron 3 a 0 en Argentina y buscarían su revancha. En este partido de vuelta, Defensa y Justicia, que venía de ser campeón de la Suda 2020 y de la Recopa Sudamericana ante Palmeiras, ingresaba al Estadio Monumental. Los dirigidos por Ángel Comiso lograron un empate 1 a 1 ante un Defensa que entre sus figuras tenía a un joven Enzo Fernández y en sus suplentes a Tomás Martínez, hoy en Melgar. Los goles fueron de Quintero a los 45 más 5 del primer tiempo y Brian Romero empató a los 53 para los visitantes. De aquel equipo titular crema, Aldo Corzo, Murrugarra y Valera son los únicos sobrevivientes. Veo, veo, veo.